¡Vamos! ¡Cuadre! ¡Inicen por ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la raza que está vistiendo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Me preguntaron a ti Si soy feliz con ella Es con ti que peleamos Pues muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Te vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y si me mando muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Necesito, pasión y ternura Dos personas que se aman Están malcajadas Hacen mi locura Así voy viviendo Sorprendo y queriendo Ese amor es permiso Y así me falta ella Viviendo sin ella No tiene sentido ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos traviesos acá! Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos Besos y discutimos Y hablamos de mal Y si me manda muy lejos Besa algo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Ese es mi deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman Besando en la cama Hacen mi locura Mas si voy viviendo Sobre ti queriendo Este amor es permiso Así me falta ella Me abundo sin ella No tiene sentido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!